Las estudiantes ganadoras del concurso RobotyFest 2013, que es organizado por la Escuela de Ingeniería Industrial de nuestra universidad, estuvieron de gira en la ciudad de Houston, Texas, allá en los Estados Unidos, para conocer las instalaciones y proyectos del Laboratorio Ad Astra Rocket del costarricense Franklin Chandías, así como las instalaciones científicas del Complejo de la NASA en esta ciudad. La gira fue posible gracias al apoyo logístico y coordinación de Ad Astra Rocket en los Estados Unidos. Los funcionarios de este laboratorio tramitaron incluso una visita especial de estas tres estudiantes a la NASA, específicamente a las instalaciones científicas que no están abiertas al público en general. Esta gira fue parte del premio otorgado por la Escuela de Ingeniería Industrial a las ganadoras de RobotyFest 2013, concurso que este año tendrá su tercera edición y que se ha convertido en un espacio para que estudiantes y público en general puedan exponer sus diseños de mecanismos robóticos.